Hoy vamos a comparar el libro original de Stephen King con la película estrenada este año en 2017. Por cierto, dejadme recordaros que tengo una cuenta de Instagram, que es la red social que más utilizo, aunque tenéis todas mis redes sociales y el blog en el que hago reseñas de los libros más detalladas en la caja de información, en Instagram siempre, siempre, siempre os voy a avisar de cada vídeo que grabo, cómo lo voy grabando más o menos y cómo me preparo para los vídeos y tal, en las historias. Soy muy activo en las historias de Instagram. Yo digo porque, aunque os suscribáis y activéis la campanita, YouTube muchas veces no notifica los vídeos nuevos, así que así nos aseguramos de que estéis siempre avisados de cuando publico un vídeo nuevo. Antes de nada, dejadme advertiros y por favor pediros un poco de civismo, porque estos vídeos, tanto en mi canal como en cualquier otro canal de YouTube, cuando un youtuber está dando una opinión, es una opinión subjetiva que no tiene por qué ser exactamente igual a la tuya. Por lo tanto, si yo ahora os digo que el libro no me gustó, pero la película sí, creo que es completamente respetable y por mucho que os guste Stephen King, si a mí personalmente no me gusta, habrá que respetarlo. Es más, si me decís que a vosotros os encanta Stephen King, yo me alegro, porque yo de hecho admiro a Stephen King y respeto muchísimo tanto su obra como a él como persona, pero su estilo de escritura no me gusta y no me engancha y lo paso bastante mal leyendo sus libros. Y con esta pertenencia ya hecha, vamos a empezar comparando la película con el libro, las cosas que me gustaron del libro, las que no, y las cosas que me gustaron de la película y las que no. Lo primero es el que os comentaba sobre el estilo de escritura de Stephen King. A mí personalmente no me gusta, a pesar de, como ya os digo, lo respeto y me encanta que a vosotros os guste Stephen King. Ojalá que le vaya muy bien en la vida tal y como le va. Yo no puedo decir que es un mal escritor porque no creo que lo sea, simplemente a mí no me gusta. Para mí es demasiado descriptivo, se para demasiado escribiendo, en este caso voy a hablar de It, que es el libro que leí entero de Stephen King, aunque de pequeño leí unos cuantos libros de él y se me hacen tediosos. Se me hacen tediosos por eso, porque describe demasiado, en este caso describe el pueblo de Derry, pero vamos, casi como si fuese un arquitecto y te describe cómo está situado exactamente cada casa, cada riachuelo, alcantarilla de la ciudad. Eso se dedica prácticamente un capítulo entero a explicártelo, a explicarte toda la historia de Derry, de principio a fin, casi, y es en plan, no se centra en unos personajes que son los protagonistas y ellos van desarrollando la historia. No, Stephen King te presenta a los protagonistas y toda la historia alrededor, ya sea de abuelos, de amigos, de compañeros del colegio, todo, todo, todo te lo cuenta. Entonces, si a ti te gusta que los autores sean descriptivos, que el libro sea bien denso y que te explique todo, es un escritor perfecto para ti. Para mí no. A mí me da la sensación de estar leyendo un libro con relleno y es algo que no soporto. La película, por ejemplo, sí que tiene esa acción que yo no veo en el libro, es desde el momento en el que empieza la película, empiezan a pasar cosas, los niños se empiezan a asustar, tú te asustas porque tiene escenas bastante fuertes, o a lo mejor yo como la vi en un momento delicado de mi vida, la película me pareció un poco fuerte en algunas escenas, pero la disfruté desde el principio hasta el final y te deja enganchado desde el principio hasta el final, cosa que, obviamente, en el libro, si de repente tú estás esperando a que pase algo, que ataque a uno de los niños, pero te empieza a contar otra historia que no tiene nada que ver, o sea, sí que están entrelazadas porque tienen que ver con Pennywise, con lo que es It, pero es en plan, si no te da cuenta no hubiese pasado nada y tú hubieses seguido enganchado el libro. Y no, aquí él te cuenta todo. De todas formas, tengo que decir que no me arrepiento para nada de haber leído el libro, de hecho me encantó la experiencia de ver la película después de haber leído el libro y ver en la película los guiños y referencias que se hacen al libro y que, obviamente, no tienen tiempo de explicar. De hecho, es que es un libro de 1500 páginas. Vale que la película es solo la mitad, que es la historia de cuando ellos son pequeños. Después va a salir una segunda película, que es cuando ellos son adultos. En la película lo que hicieron fue sacar todo lo que yo llamo relleno, toda la paja del libro, y meter ahí, concentrar ahí la acción. Sí que es cierto que se olvidaron de muchas cosas, pero lo entiendo y a mí la película me gustó. El diseño del personaje de Pennywise del payaso me pareció espectacular. A mí no me gustan los payasos ya desde Crio, nunca me hicieron gracia y, de hecho, me dan bastante miedo o mal rollo, pero Pennywise me fascinó desde el primer momento en el que lo vi en el trailer. Dije, Dios, este payaso sí que, una, da miedo y, dos, es fabuloso. Sí que es cierto que la película se simplifica mucho lo que es el concepto de Pennywise. No se explica de dónde viene Pennywise o qué es exactamente Pennywise. Igual en la segunda parte, pero es que en el libro se explica en la historia de cuando ellos son jóvenes, o sea, de cuando son niños. Lo que pasa es que en el libro está explicado de una forma muy confusa, no se especifica qué es realmente Pennywise. Tú te acabas el libro y no sabes exactamente lo que es. Hay quien dice que es un extraterrestre porque los niños tienen una especie de visión y lo ven caer del cielo hace millones de años y se estableció ahí en lo que después es Derry, el pueblo. Pero yo personalmente creo que no es un extraterrestre como un marciano, sino que procede o bien de otro plano o bien es una especie de deidad o de demonio. En la película parece ser que hay mogollón de guiños a otros libros o películas de Stephen King e incluso a otras películas como, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas. El otro día comentándolo con un amigo me dijo que ya había visto ese guiño y que era fabuloso. Los guiños que yo capté fueron al respiandor en el momento en el que a Beverly la persigue su padre y ya se esconde en el baño. A mí esa escena me pareció casi igual a la que había en el respiandor. Y después a Carrie, que también es otro libro de Stephen King, cuando Henry va a atacar a los niños y tiene la cara ensangrentada. Sé que hay más, así que si vosotros sabéis de algunas más, las podéis dejar en el comentario. Y así yo me entero de todos esos guiños. Después, en la película, el diseño de la guarida de Pennywise me pareció fascinante. Es súper onírico y dentro del horror de esa escena me pareció preciosa. Sé que es un poco extraño decir que esa guarida es bonita, pero me pareció así como súper fantástico, mucha fantasía y me encantó. Una de las cosas que más agradezco a la película es que no me tiran en la escena que no viene a nada de sexo entre los niños. O sea, en el libro, la niña Beverly, en el momento en el que supuestamente vencen a Pennywise, fuerza a todos sus amigos a mantener reacciones sexuales con ella con la excusa de mantenerse unidos y yo creo que eso era completamente innecesario en el libro. No lo entendí y no me gustó. De hecho, me repellé bastante, no venía nada. Una, porque es... Vale que es una mujer ya que está forzando a un hombre y parece que eso la sociedad como lo que tiene mucho más aceptado. Si fuese un niño el que forzase a otras niñas a mantener relaciones sexuales, seguro que ahí mucha más gente saltaría. Una esa y otra que no tiene sentido dentro de la historia que eso haya pasado. Stephen King sí que declaró que eso lo había hecho en plan para hacer una especie de hemotáfora de pasar de la etapa de niño al adulto y que habían hecho eso. Pero a mí no me parece una excusa para meter esa escena en el libro, personalmente. Pero no todo va a ser bueno en la película. Y es que si hay algo que reconocería Stephen King es que en un libro publicado en 1986, es un año antes de que yo naciese, este libro fue publicado. No este, obviamente es una edición más moderna. Ese libro Stephen King le impregnó de mensajes de crítica contra el machismo, contra el racismo, contra la homofobia y contra el bullying. Y nada de eso se ve en la película. Especialmente me molestó mucho que ya que Stephen King se encargó de que Beverly, que era la única niña del grupo, fuese un personaje de los más fuertes que había en el libro, de los que menos miedo le tenía Pennywise, de los que más estaba dispuesta a luchar contra él, en la película la convierten en la damisela en apuros que el payaso secuestra y tienen que ir los chicos a salvarla. Y eso en el libro nunca se ve. Entonces no entiendo por qué ese atraso en una película mucho más moderna. No me gustó. Eso sí que no se lo perdono. Y hasta aquí la comparación del libro y la película. Espero que os haya gustado. Si tenéis más cosas que comparar, porque seguramente yo me haya dejado algo en el tintero, podéis dejarlo en los comentarios. También me interesa mucho vuestra opinión, siempre y cuando sea respetuosa. Yo siempre hablo con mucho respeto de todos los libros, me gusten o no. Así que qué menos que en los comentarios seáis respetuosos. Podéis decir que no estáis de acuerdo conmigo, pero no tenéis por qué insultarme o insinuar que soy idiota. Es que no entiendo por qué la gente hace eso. Pero bueno, dejad un like si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y es muy importante que compartáis el vídeo para que llegue a mucha más gente. Nos vemos en el siguiente. Chao.